Hola muy buenas mi pequeña tortuguita. Hoy en Aprendijudera vamos a dar las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Hoy aprendemos las sílabas con Lulú. Pa, pe, pi, po, pu. Así se escribe en mayúscula y pa, pe, pi, po, pu en minúscula. Veamos algunos ejemplos. Panda, perro, piedra, pomelo, puerta. Sílaba pa, la P con la A. Pala, palo, pato, pan. Papá, pájaro, patín. Pantalón, patata, pasta. Sílaba pa. Hay muchas más palabras que contienen la sílaba pa. Estos son algunos ejemplos. Sílaba pe, la P y la E. Pera, pe, pelota. Perro, pelo, pepino. Pequeño, petanca, pepe. Sílaba pe, la P y la E. Sílaba pi. Piano, pico, pies. Pino, pintar, piña. Veamos más ejemplos. Pingüino, piscina, picnic. Pimiento, pico, pila. Sílaba pi, la P con la I. Sílaba po. Pozo, pollo, poroto. Portero, polera, pomada. Polo, portería, pozo. Policía, pomelo, polea. Sílaba po. P-O. Por último, tenemos la sílaba pu. Pulpo, puerta, puño y puma. Puzle, puente, pulsera. Puerco, pulsar y pulmón. Sílaba pu. La P con la O. Pa, pe, pi, po, pu. Hoy Lulú nos han enseñado en Aprende y Juega las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Aquí hemos podido ver algunos ejemplos, pero como mis pequeñas tortuguitas ya saben algunos leer e identificar las sílabas, con este vídeo os será más fácil. Muy bien, mi pequeña tortuguita. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, no lo dudéis, suscribiros a mi canal. Seguiré subiendo más vídeos de sílabas. Un saludo, mis tortugas.